Te acordaste de mi Jesús Cuando más lo necesité Te acordaste de mi Jesús Cuando me encontraba sin amor Veniste a mi Jesús Y me diste tu perdón Cambiaste mi vida Transformaste mi corazón Te exaltaré mi Dios Mientras viva para ti Te exaltaré En este mundo cruel Lleno de maldad Y vengan mil batallas contra mí No temeré No temeré Señor No temeré Porque tú Jehová Me defenderás Te acordaste de mi Jesús Cuando más lo necesité Te acordaste de mi Jesús Cuando me encontraba sin amor Veniste a mi Jesús Y me diste tu perdón Cambiaste mi vida Transformaste mi corazón Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Mientras viva para ti Te exaltaré En este mundo cruel Lleno de maldad Y vengan mil batallas contra mí No temeré No temeré No temeré Señor No temeré Porque tú Jehová Me defenderás Mientras viva para ti